hola qué tal de nuevo esta es la segunda parte de la instalación del Snowball vamos con la parte del server aquí ya una vez que hicimos todos los pasos del vídeo anterior lo segundo que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro VPS en la nube o sea nuestro servidor de Voltr para ello lo pueden hacer con un cliente Secure Shell como usted lo prefiere hacer si usted está en un Linux o en un Mac y tiene acceso a una terminal lo puede hacer con el comando de Secure Shell que es que está está acá este es este comando si entonces se pone Secure Shell si usted tiene que utilizar algún puerto coloca menos p el número del puerto espacio root arroba y la dirección ip con la que se va a conectar si entonces el proceso es algo como esto usted coloca su su SSH si hay un puerto específico para para la conexión digamos 56123 si le pide esto luego root arroba y su dirección ip esa es la forma si le da enter y ya usted establece una conexión y llega a esto llega a una consola entonces voy a mostrárselos acá en su consola usted debe subir vía FTP o a través del comando de Secure Copy si este comando de Secure Copy no sé si lo tengo yo acá para todos no lo tengo acá bueno busquémoslo yo aquí seguro lo tengo dentro del bash este es entonces Secure Copy menos p el puerto 22 porque lo estoy haciendo por Secure Shell el nombre del archivo que voy a subir que es el server como está aquí un espacio root arroba y la dirección IP y la ruta dentro de mi server donde lo quiero colocar si de esta manera simplemente le doy enter y por el protocolo Secure Copy estoy subiendo mi archivo ejecutable .jar y el binance .config si usted tiene un cliente de Secure Shell como 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 File Silla o el que tenga para su sistema operativo usted hace su conexión vía Secure FTP y también lo puede hacer por aquí de manera gráfica que es un poco más simple para el que lo quiera hacer por este lado entonces simplemente ya dentro crea un directorio y dentro de ese directorio usted coloca su archivo binance .config como está aquí y el ejecutable del server que es este este bot.data se crea con la primera ejecución del ejecutable valga la redundancia del snowball.jar en la versión server cuando yo ejecuto por primera vez este instalador por decirlo de alguna manera o mejor este archivo .jar se crea este bot.data que contiene contiene ya todos los registros de las operaciones que estoy haciendo y entonces ya vamos a entrar aquí entonces una vez que entramos aquí nos va a aparecer esta línea de ayuda con el comando help podemos ver todos los los comandos que podemos tipear o digitar en esta consola mis sugerencias que utilicen que instalen también si esto está en linux o en una consola linux instale este estos programas tmiux que nos permite salirnos sin cerrar la sesión y que el bot en la nube perdón que el bot en la nube no se detenga.con neofetch podemos comprobar el estado de nuestra máquina y con htop podemos ver el estado de los procesos entonces voy a ejecutarlos aquí para que usted lo pueda ver en vivo entonces el comando neofetch me permite ver la máquina con la que estoy trabajando si ver si todo lo que contraté es lo que estoy recibiendo el comando htop me permite ver los procesos que está corriendo mi máquina en vivo y el consumo de cpu y de memoria ram y ¿cuál fue el otro comando? tmiux cuando yo ejecuto tmiux me aparece esta barra verde distintiva que ustedes ven este comando lo que me permite es que yo pueda cerrar mi mi shell o mi terminal y que el bot siga trabajando y no se pare gracias a este comando tmiux es importante que lo si usted está usando linux lo use para que no se le pierda la sesión cuando usted vuelva por ejemplo a prender su equipo y quiera entrar pues lo que hace es en su consola digita este comando tmiux attach menos t cero para recuperar la sesión de patch o de terminal que tenía abierta con eso usted vuelve a llegar a este punto si? si yo llego a salirme vuelvo y me conecto y lo único que digito es tmiux attach menos t espacio cero y le doy enter y el me recupera la sesión el prompt de esa sesión de terminal ya aquí lo primero que tengo que hacer es darle start real para empezar mi operación entonces aquí voy a detener el bot para que usted vea como es como haber empezado acabamos de iniciar la sesión entonces le doy start real enter y ahí ya mi bot empieza a trabajar ya me dice que está conectado y que está escaneando ya ahí me puede recibir comandos entonces ya le puedo decir muestre las estadísticas en este momento ha realizado 25 operaciones de las cuales 13 ya están completadas 13 es casi la mitad es bárbaro si? eventos cancelados son 12 se dan cuenta el nivel de producción de este bot es impresionante y en 50 horas de trabajo ha generado un 11% recuerden que yo tengo que sumar estos dos para que me dé el total no? luego de ese total quito las comisiones y este es el neto osea el neto de profit es 9.58 el total es 11 casi si? si yo sumo si yo sumo 9.5819 más 1.8 11.3819 para ser exactos es la utilidad que me ha generado el snowball en 50 horas 47 minutos 33 segundos listo ya una vez que tengo mi bot corriendo simplemente puedo ver hacer un test de como estamos conectándonos con el servidor de contra el servidor de Binance este test es como hacer un ping una consulta vía API a Binance para saber tiempos de respuesta son 14 milisegundos a veces se ha subido a 22 23 pero son picos como en todo como en el internet de nuestras casas tenemos picos donde digamos en las horas pico del día se baja un poco la velocidad y en los demás repunta entonces aquí es igual el API de Binance tiene congestiones tiene horas de congestión por ejemplo cuando abren los mercados chinos y japoneses osea toda la bolsa asiática es un pico enorme entonces ahí se sube un poquito pero realmente no ha pasado de 22 23 entonces ahí es donde vemos la enorme diferencia de los tiempos de respuesta por la gran calidad de código y como fue construido aquí también podemos ver los eventos yo le puedo decir muéstrame para que me quepan en la pantalla le pongo 7 y le coloco la característica que quiero filtrar que es los que están completados entonces me está mostrando del 1 al 7 todos los que fueron completados y aquí me muestra la N diciéndome que hay una próxima página le doy N enter y me muestra el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 y el 13 total de eventos completados 13 como me está mostrando aquí 13 este es del 9 de marzo a las a las 23 minutos del día 23 minutos 43 segundos o sea hace 8 horas hace 8 horas hace 8 horas se realizó este este también es del del 9 de marzo mire este también es de hoy este también es de hoy este también es de hoy y hasta ahí hoy ha hecho 3 operaciones todas exitosas ahora si yo quiero ver los eventos le coloco 7 también para ah perdón solo le doy events y ahí ya me muestra los que fueron cancelados diligenciados y saltados entonces si quiero ver los events skipped me muestra los que fueron saltados miren si si quiero ver los eventos que fueron canceled me muestra los cancelados y me muestra la siguiente página porque hay más que más puede ver aquí cpu y si no me hace los comandos coloco help y ahí están los comandos entonces estar puede iniciar el bot en modo real o en modo de demostración si usted quiere probar si los pares que definió son los que realmente quiere pues lo pone en modo demo y lo pone a andar y ahí va mirando si la elección de sus pares fue correcta fue acertada o no y luego de que ya vea que tiene buenos resultados pues ya lo pasa lo detiene con stop y le da estar real para que se ejecute en realidad ¿no? lo otro es una simulación o una demostración si usted ve que quiere cambiar todos los pares volver a reprogramar tiene que volver a su consola en su cliente en su desktop ¿si? tiene que hacerlo de nuevo en su desktop eh y vuelve a lanzar el el ejecutable para el de escritorio y vuelve a hacer todo el proceso ¿no? aquí le coloca desktop y lo vuelve a lanzar vuelve a crear su binance.config y lo vuelve a subir vía FTP lo vuelve a subir vía FTP a su server o sea reemplaza este que ya había subido con el nuevo y obvio debe detener su bot antes de hacer esto ¿no? todos los cambios que usted haga en el server el bot debe estar detenido eso hay que dejarlo absolutamente claro entonces detiene su bot genera su nuevo binance.config con los pares que vuelve a crear como los quiere crear o sea vuelve a hacer todo el proceso que vimos en el video anterior genera su binance.config lo sube vía FTP y eh vuelve a su consola y vuelve a andar a colocar en funcionamiento su bot con el comando si lo quiere probar de nuevo con start demo eh prueba que la nueva configuración que trae su binance.config funciona bien si todo está bien detiene el bot y ejecuta el el modo en tiempo real y en operaciones reales o sea el start real con stop detiene el bot con exit se sale con bank puede ver que hay en el banco como su nombre lo dice realmente es muy intuitivo con bank me está mostrando que tengo cero punto cero 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 ciento setenta y nueve en btc y en tetera el cuarenta eh sigamos con los comandos encontramos stats cpu que ya lo hemos visto test blacklist si usted ya tiene corriendo todo su su programación y resulta que una moneda está en la mala se va a ir usted la puede excluir desde aquí entonces simplemente utiliza eh si si usted utiliza aquí el comando blacklist le muestra que no hay ninguno adicional a los que usted ya filtró ¿no? esto es para adicionar uno nuevo que no incluyó y para no tener que hacer todo el proceso de nuevo entonces usted dice oiga sáqueme este esta moneda porque se fue al piso blacklist y usted lo que hace es mirar que con menos retira un asset y con más adiciona un asset entonces blacklist espacio más y por ejemplo quiere sacar a a NIO digita y le da enter yo no lo voy a hacer porque no lo tengo y no me interesa correr el programa aquí porque ya lo tengo bien depurado si usted quiere retirar uno que estaba en el blacklist y ya se recuperó entonces coloca menos y NIO esto lo puede colocar en minúscula o mayúscula es tan eficiente la programación de este código que eh si usted escribe en mayúscula igual le toma el comando si usted escribe en minúscula se lo toma de la única forma que no lo toma es que usted lo digite mal ¿no? si usted por ejemplo en vez de colocar CPU coloca CO1 pues le va a decir que el comando no existe pero si lo coloca una en mayúscula otra en minúscula y otra en mayúscula mire lo ejecuta entonces es bien interesante y me tiene gratamente sorprendido la forma en que fue configurado y puesto en producción este bot ya para terminar yo le puedo decir aquí que me muestre el el profit si el máximo eh profit y que me muestre las siete filas o las siete operaciones de triángulo con el máximo profit también con el mínimo profit y le puedo aplicar filtros ¿no? por ejemplo si yo quiero ver eventos siete que fueron ah esto ya lo habíamos hecho ¿no? cancelados cancelen discúlpenme pero no sobra ya con esto termino prácticamente eh en el siguiente video les voy a mostrar cómo interactuar o cómo complementar su snowball con finandy e integrándolo con telegram entonces eso lo vemos en el siguiente video nos vemos en un momento en el siguiente video